Sí, juro. La mayoría de Alianza País empieza su trabajo con la designación de tres mujeres para dirigir la Asamblea. Inauguramos una nueva etapa en la historia del Ecuador. Una etapa que inició el 17 de febrero del 2013. Cientos de personas desalojadas de invasiones en Guayaquil buscan apoyo en el alcalde Jaime Nebot. Siete mujeres privadas de su libertad acceden a la universidad con puntaje superior a los 800 puntos. El balneario de General Villamil obtiene graves problemas para eliminar la basura al no contar con relleno sanitario. Modernas lanchas dan sus primeros resultados contra la delincuencia y el narcotráfico en el Golfo de Guayaquil. Y en corto, todas las novedades fashionistas de los nuevos honorables nacionales, quienes estuvieron un tantito perdidos con el protocolo. ¡Corto, señorías! Que la emoción embargue en estos momentos, primera vez que uno esté en la Asamblea. ¡Oh! ¿Cómo están amigos? Hola Diana. Hola Milton amigos, muy buenas noches. Como estaba previsto, la asambleísta más votada, Gabriela Rivadeneira, fue elegida como la primera mujer presidenta de la Asamblea. Aquí empezamos. Tres mujeres comandan la Asamblea Nacional. Gabriela Rivadeneira fue elegida presidenta, mientras que Rosana Alvarado y Marcela Aguiñaga, también de Alianza País, ocupan las dos vicepresidencias. En su calidad de presidenta de la Asamblea Nacional, sí, juro. Esta imagen es histórica. Por primera vez en el Ecuador, una mujer es elegida presidente de la Asamblea Nacional. Sin embargo, no fue una sorpresa, pues el bloque de gobierno en esta asamblea tiene mayoría absoluta. 107 votos afirmativos, 9 negativos, 0 blancos, 20 abstenciones. A los 99 asambleístas de país, pues faltó uno, se sumaron cinco del partido Avanza, que colabora con el gobierno, y otros tres votos de la oposición. Inauguramos una nueva etapa en la historia del Ecuador, una etapa que inició el 17 de febrero del 2013. La votación para la elección de presidente se concretó luego de más de dos horas de sesión inaugural, que no tuvo mayores contratiempos. Como mujer, como indígena, como madre, nunca estaría en contra de una mujer, más aún cuando Gabriela ha sido ex Pachacuti. Gabriela Rivadeneira fue a la vez directora de la sesión inaugural, junto con Alexandra Ocles, que actuó en lugar de Fernando Cordero, y Marcela Aguiñaga, como las tres asambleístas más votadas. A la elección de Rivadeneira, le siguió la elección de Roxana Alvarado como primera vicepresidenta. Por la patria, juro, las mujeres hemos vuelto y estamos aquí. Somos el 40% de este parlamento. La ex ministra de Ambiente, Marcela Aguiñaga, recibió el favor de sus compañeros para ocupar la segunda vicepresidencia. La joven presidenta ya se estrenó imponiendo su carácter en la conducción de la asamblea. Si usted va a emocionar, señor asambleísta, tiene la palabra. Caso contrario, cortaré su audio y seguiré con la sesión del pleno convocada. Señora presidenta, han pasado casi cuatro años. No estamos en contra de nadie. Si no existen más mociones, señora secretaria, proceda a tomar votación. Y así, Alianza País tomó el control de la asamblea con tres mujeres. En Quito, Freddy Paredes, 24 horas. Y emotivos discursos de llamados a la unidad y al respeto marcaron la primera sesión de la nueva asamblea. Rostros nuevos y conocidos dieron sus expectativas del trabajo legislativo para los próximos cuatro años. Con una mayoría legislativa instalada, las bancadas minoritarias centraron su debate en las ideas, en la unidad, en la tolerancia. Es que ahora dicen la lucha será ideológica. Las propuestas, las aspiraciones del pueblo ecuatoriano tienen que llegar a este espacio. Para eso el pueblo ecuatoriano sabe que necesitamos de la libertad de expresión, que necesitamos de la existencia de una prensa libre para poder amplificar ese mensaje. La nueva asamblea incluye a nuevos personajes con raíces distintas, deportivas, jurídicas, académicas. ¿Cómo se siente ahora en la política? Diferente a la del fútbol, diferente. Creo que acá es donde no se lo hace en una actividad física, sino en una actividad mental y de hablar mucho, pero contento porque hay retos y proyectos que sacar adelante. Algunos rostros jóvenes vuelven después de la Asamblea Constituyente de Montecristi. Creemos que es lo que necesita el país, economía social de mercado, respeto a las libertades y una nueva forma de hacer política, respeto a la diversidad. Hay otras figuras legislativas que fueron parte de los congresos pasados, que se unen luego de varios años a una asamblea distinta, con una configuración y dirección particular. Pues esta nueva etapa tiene que caracterizarse, porque hagamos las cosas con profunda transparencia. Demostraremos nuestra fuerza, porque esta está basada en nuestros principios, en nuestra ideología. Durante la sesión inaugural también se eligió a dos representantes del Consejo de Administración Legislativa. Virgilio Hernández, de Alianza País, con la primera vocalía, y Rocío Valareso, se llevó la segunda. Para la elección de otros dos es necesario conformar bancadas. Los legisladores deberán ponerse de acuerdo para unir fuerzas. Hay la posibilidad de que el movimiento, creo, consiga una dignidad en ese organismo. Mientras tanto, Livia Rivas fue reelegida secretaria general de la Asamblea. Cuatro años más estará junto a los legisladores coordinando las sesiones. La próxima sesión del flamante Parlamento será este viernes, y el domingo se desarrollará la posesión de los parlamentarios andinos. En Quito, Ana María Cañizares, 24 Horas. Vamos con otro tema. Según el presidente Rafael Correa, el nuevo edificio de la UNASUR, que se construye en San Antonio de Pichincha, llevará el nombre de Néstor Kirchner. Esto lo dio a conocer en un recorrido de obra realizado en el norte de Quito. En este terreno, en junio del 2014, funcionará la sede permanente de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, en el sector de la mitad del mundo. Así lo dio a conocer el presidente Rafael Correa, en un recorrido realizado por esta obra que tiene un avance del 7%. Es muy emblemático tener este edificio ultramoderno, cuyo nombre va a ser Néstor Kirchner. Esto se decide en medio de los cuestionamientos hechos en Argentina por supuestos actos de corrupción del expresidente, fallecido en el 2010. Esto se puede convertir, pese a ser sede de UNASUR, para cualquier reunión de la OEA, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cualquier reunión internacional también, aquí va a haber todas las facilidades. Más temprano, en el recorrido realizado en el norte de la capital, el presidente Correa llegó al complejo de capacitación de la Contraloría, ubicado en Pomazqui, para analizar su posible compra. El valor es 5.800.000, presidente. Que nos cobre lo que sea, porque yo tengo la potencia legal después de retirarle esos fondos, así que no hay problema, porque esto fue hecho con plata del pueblo ecuatoriano. Este complejo tiene cerca de 20 hectáreas y se encuentra en estas condiciones, incluso ha servido como bodega. No hemos definido el uso, pero va a ser un uso para el servicio público, programa de vivienda, parque. Es así que parte de estas instalaciones serán entregadas al municipio de Quito, entidad con la que a su vez se trabaja en la construcción del nuevo hospital docente, ubicado en Calderón. El hospital se encuentra en un avance del 25.4%. 63 millones de inversión en total. En este hospital, que estará listo a inicios del 2014, se espera atender a más de 20.000 personas del norte de Quito. Además, aquí se formará a los nuevos médicos del país. Andrea Romero, 24 horas. El alcalde de Guayaquil pide al procurador del estado rectificar su informe, que especifica que los terrenos de Montesinaí no están bajo jurisdicción municipal. Lo hizo al finalizar la marcha de centenares de afectados por los desalojos. Los desalojados y los que van a ser desalojados. Todos se autoconvocaron y su plan era salir del Montesinaí y dirigirse a la alcaldía de Guayaquil. Pero les impidieron subirse en esos buses. Prohíbe venir para acá. ¿Quién les está prohibiendo? ¿Quién tiene detenidos sus carros? Los policías. A pie y con trasbordos. Unas 400 personas llegaron a los bajos del Cabildo. A pedir el apoyo de quien aseguraban, les dijo que esto iba a pasar. Lo que pasa es que hubo un grupo de personas que dijeron, no, vámonos con el presidente. Y el presidente nos metió la patada. Que son padres, madres, trabajadores, que sí compraron sus terrenos, pero que fueron estafados y hoy se sienten traicionados. ¿De qué sirve que uno haya luchado con mi padre y con mi madre? Luchado y luchado para darle a sus hijos para que nos vengan y nos quiten. El alcalde les recibió en su despacho y fue muy claro. La Procuraduría General del Estado en un informe especifica que esos terrenos no son propiedad del municipio de Guayaquil. Yo tengo la mejor buena voluntad, pero la voluntad de una persona no está por encima de la ley. No lo digo yo, lo dice el Procurador General del Estado. Y que para poder intervenir se necesita la rectificación del Procurador. Si el señor cambia de opinión, entro yo. Con gusto voy a intervenir y tendrán ustedes los mismos servicios que tienen otros sectores de la ciudad. Si no me habilitan a intervenir, esa legalización y esa obra tendrán que exigírsela al Gobierno Nacional. Pero según los afectados, un representante de la Procuraduría les habría dicho que esos terrenos sí son propiedad del Cabildo. El 12 de noviembre se pronuncia el Procurador y le da la potestad al municipio. 12 de noviembre de 2008. Ellos están dispuestos a dialogar. Así nos ha dicho el representante de la Gobernación que el Gobierno Nacional está dispuesto a conversar con el alcalde. Pero ¿quién va a iniciar ese diálogo? A nadie le queda claro. Natali Toledo, 24 horas. Cientos de docentes del Departamento Colombiano de Nariño bloquearon desde esta mañana el paso de vehículos en el puente Rumichaca en protesta por sus bajos salarios. La medida también afecta al Ecuador. Aproximadamente 200 personas pertenecientes al Magisterio de Colombia se aglomeraron en el puente internacional de Rumichaca en la frontera de Ecuador para exigir un salario digno. Las peticiones de esta mañana son la prima de servicios, todo lo que tiene que ver con la cuestión laboral. El cierre del puente se trata de una medida de presión para que el Gobierno colombiano acepte los pedidos por mejoras laborales que están en análisis. Por la falta que ha cometido el Gobierno de no entender de que hay necesidad de negociar el pliego de peticiones que el Magisterio de Colombia tiene. Por lo que el tránsito vehicular es totalmente nulo, perjudicando la actividad comercial entre Ecuador y Colombia, generando millonarias pérdidas económicas. Estamos en pro de que tengamos lo más pronto posible nuevamente restablecido la circulación aquí en el puente internacional. Por disposición de la Policía del Carchi, el paso vehicular desde la ciudad de Tulcán hasta el puente de Rumichaca se encuentra cerrado. La ciudadanía deberá tomar las medidas necesarias ya que la protesta continuará. Andrea Guerrero, 24 horas. Mientras tanto, en la frontera sur, autoridades decomisan en Loja productos agrícolas contrabandeados desde el Perú. 600 quintales de arroz, 35 sacos de limón, 50 de cebolla y 81 de melón y coco pretendían ingresar a nuestro país desde el Perú de forma ilegal. Al momento que ven los controles policiales o militares, abandonan los vehículos y dejan botando la carga. En el mismo operativo se logró el decomiso de 320 pollos y 100 patos que según los resultados del laboratorio estaban infectados de influenza aviar. Se han encontrado varias plagas tanto en el ámbito fitopatológico como en el ámbito entomológico. Eso significa que ponemos en riesgo nuestro patrimonio agrícola y nuestro patrimonio pecuario. La incautación de estos productos agrícolas infectados y procedentes del Perú se logró gracias a los constantes operativos de Agrocalidad y la Policía Nacional que en esta ocasión se realizó en el sector El Empalme en la zona fronteriza de los cantones lojanos de Celica y Macará. Los controles se intensifican y en las últimas horas se han decomisado 500 quintales más de arroz provenientes del Perú. En Loja María del Rocío Coronel, 24 horas. Varias bandas de narcotraficantes han sido aprendidas en el Golfo de Guayaquil desde que se implementaron modernas lanchas para las operaciones fluviales. El patrullaje marítimo con los modernos botes inició en el Golfo de Guayaquil y parte del perfil costanero por considerarlos como una ruta frecuente de narcotraficantes y piratas. Las lanchas multimisión como se las denomina tienen incorporada moderna tecnología. GPS, los motores fuera de borda de 300 caballos cada una. Pero una de las ventajas es que con ellos se puede ejecutar navegación nocturna. Inclusive nos permiten una distancia prudente ver si es que la persona está armada. Las autoridades dan cuenta de unos 500 patrullajes acuáticos hasta la fecha y en algunos de ellos se han dado importantes golpes a Lampa. Se cogió una banda de piratas en el sector de Pozorja que estaban en delito fragante asaltando una embarcación. Hemos cogido banda de narcotraficantes, de traficantes de armas. En el primer trimestre del año se han capturado más de dos toneladas de droga en Guaya, según un reporte de la unidad antinarcóticos. Y muchos de los envíos han sido desde la terminal portuaria de Guayaquil. Por ello se incrementarán los controles en este punto. Cada lancha costó 400 mil dólares y se tiene previsto comprar ocho más de iguales características en los siguientes años. María José Jaramillo, 24 horas. En otro tema, el joven ciclista ecuatoriano Camilo García, de 16 años, sufrió un grave accidente en el campeonato panamericano de BMX en Argentina, según lo informó su tío Luis Fernando Garzón en su cuenta de Twitter, y sostuvo que está afectado los pulmones, con trauma encéfalo craneal y por el momento está en coma. Hoy le van a poner un catéter en el cerebro. Camilo, conocido como el gringo, es uno de los pilotos con mayor futuro del país. Sus buenos resultados lo llevaron a clasificarse para el panamericano. Un accidente laboral cobra la vida de un hombre en la provincia de El Oro. Efraín Roscano Santos, de 40 años, murió luego de que perdiera el control de la maquinaria pesada que maniobraba, precipitándose a una ladera con agua, donde falleció de inmediato. El hecho ocurrió en las canteras del consorcio Las Palmeras del Cantón Pasaje, donde nadie quiso pronunciarse. Las advertencias del presidente de la Judicatura, Gustavo Yalc, de sancionar a los servidores judiciales y abogados que dilaten las diligencias, ocasiona polémica entre los empleados de esta función del Estado. Las reacciones fueron inmediatas. No somos los que hacemos fallar las audiencias, porque hace falta un testigo, no viene el policía. En el momento que se requiere un policía como testigo, resulta que ese policía ya está en quito. Además, insisten, el principal motivo de audiencias fallidas es la ausencia de los fiscales. Que jueces y fiscales estén todos en un mismo edificio es la solución, según algunos operadores de la justicia. Y ciertamente a eso aspiran llegar cuando se inauguren los nuevos edificios. Podría ser que las audiencias en la mañana se realicen en un edificio y las de la tarde en otro. Ahí por lo menos ya todos pueden organizarse mejor. La solución no es tanto el tema de una sanción a fiscales, a jueces. Mientras que para los leguleyos que por tratar de alargar el proceso interponen en las salas, recurso tras recurso, y ni siquiera van. Es un hecho. Se debe declarar el abandono del recurso que ha sido interpuesto. Es decisión de la judicatura este lunes reconfirmada. Y hay que cumplir. Hay que tomar en consideración las circunstancias o las situaciones por las cuales evidentemente no se pudo dar. Luis Antonio Ruiz, 24 horas. Continuamos y les contamos que luego de la salida de Ramiro González del Instituto de Seguridad Social, se dan ya los primeros movimientos. Desde hoy el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil cuenta con un nuevo director ejecutivo. Buenos días, buenos días. Al conocerse la salida de Ramiro González del directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, los cambios en las diferentes áreas de este organismo no se han hecho esperar. El primer lugar con nueva autoridad es el Hospital Teodoro Maldonado Carbo de Guayaquil. Walter Luna, quien era director ejecutivo, fue reemplazado por Francisco Ceballos, quien estaba al frente de la dirección médica. El galeno aseguró que entre sus principales planes de trabajo es la contratación y la capacitación de nuevos médicos especialistas, una de las principales falencias del sector de la salud. La única alternativa es la formación de posgrado, que nosotros estamos a punto de reabrirla una vez que se han firmado los convenios entre la institución y las universidades. Así también se refirió a un análisis sobre el número de personas contratadas, nómina que se incrementó en un 500% durante la administración anterior. Desde el punto de vista de la norma, tenemos un porcentaje elevado de contratados en relación al personal fijo del hospital. En las próximas horas se conocerá el nombre de las nuevas autoridades en las otras dependencias del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, o si se ratifican a quienes actualmente desempeñan dichos cargos. César Velastegui, 24 horas. Se inauguró la cárcel de mujeres de Quito, el preuniversitario para las privadas de libertad que quieran acceder a la educación superior. Pese al límite de carreras ofrecidas, las internas aseguran que es un beneficio que les ayudará a integrarse a la sociedad. Porque la educación es libertad y el conocimiento te abre las puertas. Tener la posibilidad de estudiar es para estas mujeres, la posibilidad de un futuro distinto. Y así lo cree Cati, que aún le faltan 12 años para terminar su condena, pero está segura de que estudiar cambiará el rumbo de su vida. No pude afuera y ahora espero terminar esta carrera. Es cierto que nos hemos equivocado, pero necesitamos una segunda oportunidad. Un día aquí vivir es como un año. 30 internas aprobaron los exámenes para el ingreso a la educación superior y 7 de ellas con una calificación superior a los 800 puntos. Tenemos una beca en la ESPE y después de salir de aquí podemos seguir estudiando, no es solo aquí y sale y se acabó. Las autoridades de la ESPE no solo reconocen el esfuerzo de estas mujeres, sino también las capacidades que pueden encontrar en ellas. La mujer realmente, como dice Mohamed Yunus, nunca desperdicia una oportunidad. No solamente existe actitud, sino también aptitudes para poder y seguir. Realmente es muy halagador trabajar con este grupo de señoras. Sin embargo, muchas internas dicen haber quedado fuera de este programa de estudios, por las limitaciones en la cantidad de carreras, pues únicamente se abrieron para ellas ingeniería financiera, comercial y mercadotecnia, pero no quisieron decirlo frente a cámaras, por miedo a represalias. Además, se inauguró un centro de cómputo con acceso a internet, con ciertas limitaciones a las redes sociales por seguridad. Para los estudios que están haciendo aquí internamente y acceder, por supuesto, a cursos virtuales. Gisela Bayona, 24 horas. Y Playas, el único balneario con que cuenta la provincia del Guayas, se hunde en el abandono y en la insalubridad por falta de obra pública. Son miles de toneladas de basura que desde hace más de cinco años son arrojados en este sitio ubicado al norte del Cantón General Villamil Playas, en la provincia del Guayas. Quienes se dedican al reciclaje en el basural son quienes se encargan de, entre comillas, procesarla. Y la forma de hacerlo es quemándola, pese a que va contra las normas de medio ambiente. A pocos metros de este botadero municipal de basura se encuentra la Ciudadela 25 de Julio. Algunos moradores dicen estar preocupados, ya que prácticamente están en constante contacto con los desperdicios. Ratas y zorros, te supieran los zorros, gallinazos, es algo que mejor hay que salir. Aparte que es una mala imagen, es algo que ya nosotros no podemos vivir en medio de eso. Otra de las necesidades en playas es el agua potable. Esto pese haberse asignado un rubro para este servicio. Sin embargo, para quienes viven en el barrio Bellavista, el recurso no llega a sus hogares. Este sector no tiene ninguna facilidad de nada. Los botes están, pero no hay un ambiente. Más cerca de la cabecera municipal llegamos al Mirador del Pacífico, nombre escogido para atraer el turismo. Sin embargo, las calles lucen así, sin asfaltar e incluso carecen de alcantarillado. Nos van a hacer el alcantarillado, que nos van a arreglar la calle, pero nunca los arreglan. Porque vienen a echar tierra nomás y aplanan y ahí mismo quedan. Tantos alcaldes que densen nunca pueden hacer nada por playas. Según dicen, el municipio de Playas ha iniciado ya los trabajos de alcantarillado y agua potable, pero en la zona central, para abastecer del servicio al turismo. Sin embargo, esperan que de inmediato las labores se extiendan a los barrios. César Velaztequí, 24 Horas. La Unión Nacional de Educadores rechazó la sentencia condenatoria dictada en contra de su expresidenta Merisa Mora. Los educadores consideran injusta la imputación por sabotaje y terrorismo. Ante la noticia, que si bien es cierto la esperábamos porque no confiamos de ninguna manera en las instancias judiciales en nuestro país, el código penal, desde la propia presidencia de la República, ha sido criticado por ser un código caduco, atrasado y totalmente desactualizado. La Unión Nacional de Educadores se solidariza con nuestra compañera expresidenta de la Unión Nacional de Educadores, profesora Merisa Mora García. La Superintendencia de Telecomunicaciones informa que las tres operadoras del servicio telefónico móvil que deben ofrecer de manera gratuita el servicio de transferencia de saldos. Este consiste en compartir una cantidad determinada de saldo de una línea celular a otra sin tarifa alguna. Adicionalmente, prohíbe el cobro por activación o bloqueo del servicio. Si al aplicar este servicio usted observa que le siguen cobrando, presente su reclamo en la Supertel. A través del programa Aulas Móviles de Ecuador ganó el Premio Mundial de Inclusión Digital en Ginebra, Suiza. Este programa es ejecutado por el Ministerio de Telecomunicaciones con el fin de brindar facilidades a las personas de escasos recursos económicos para que se sensibilicen digitalmente, permitiéndoles el acceso a la Internet y al uso de computadoras. Más de 218.800 ciudadanos han sido ya capacitados. Mediante un operativo, la DINAPEN rescató a siete menores que vivían con un familiar en condiciones deplorables. Los menores fueron trasladados a una casa de protección para salvaguardar su integridad. Esta es la casa en la que siete niños de entre 3 y 11 años de edad vivían con un familiar. Un lugar en el que no contaban con los servicios básicos, ni con la higiene y seguridad necesaria. Era una situación deplorable, era una situación en la que ellos eran sujetos a muchos riesgos. Aquí había gente que se encontraba alivando, había gente que se encontraba consumiendo sustancias estupefacientes. Con el fin de que no se siga vulnerando los derechos de estos pequeños, la DINAPEN, con orden de un juez de la niñez y adolescencia, los llevó a una casa de protección. Pues ha dispuesto inmediatamente el ingreso a las respectivas casas de hogares, casas de protección para estos menores, a fin de que ellos de una u otra manera no se sigan vulnerando sus derechos. Según primeras investigaciones, la DINAPEN asegura que los menores se encontraban en una situación de riesgo. Sí, pasan chumados ahí, pasan peleando y aquí los vecinos saben como yo les he tratado ya a mis nietas y el papá también como es el vocabulario con mis nietas. No, aquí no consumimos, solo aquí lo que sabemos es tomar, no, nosotros vamos por ahí así de noche, digamos nosotros. Sin embargo, la abuela de dos de los siete niños rescatados afirma que sus nietas eran maltratadas. Se tienen desaseados de mis nietas, no, yo no los quiero tener así sucios como ellos les he dicho. Hasta realizar las investigaciones necesarias y verificar la identidad de los padres y niños, se les brindará terapias psicológicas. Andrea Guerrero, 24 horas. Persiste la inconformidad en decenas de pasajeros por el cambio de rutas de los buses urbanos en el norte de Guayaquil. Acompañamos a varios de ellos en sus recorridos. Nos encontramos aquí afuera del edificio Las Cámaras en la avenida Francisco de Orellana. Queremos tomarle el pulso de cuánto tiempo nos toma llegar de aquí, desde este punto, hasta la Universidad Estatal en la avenida Delta o del Periodista. Para eso nosotros tenemos un cronómetro que lo vamos a poner en cero a partir de ahora, arrancando obviamente el vehículo. Pasaban los minutos y de a poco transitaban los vehículos, pero la cantidad de automotores que a esa hora circulaban no permitían la fluidez. Automáticamente las quejas se hicieron presente tanto en taxistas como en usuarios. Un poco de colectivo sacar, no se puede trabajar. Bastante pesado, definitivamente la metrovía ha venido a causar este congestionamiento bastante elevado. Ya estamos aquí en la Universidad Estatal en la avenida Delta o avenida del Periodista. Llegar hasta este punto desde el edificio Las Cámaras en la avenida Francisco de Orellana nos ha tocado más o menos, ¿cuánto vivir? 26 minutos con 20 segundos. O sea, aproximadamente media hora. En el caso de la avenida de Las Américas, quisimos tomarle el tiempo. Nosotros arrancamos desde la intersección de la avenida Juan Tan Camarengo. Queríamos llegar hasta el terminal terrestre. Le empezamos a tomar el tiempo y este fue el resultado. Hemos tardado 21 minutos en pasar todo el tráfico de la avenida Las Américas. Julio César Saona, 24 horas.